Vamos a continuar con todo esto porque quiero hablar del voto por correo. Y mire lo que decía en su momento el señor Paco Vázquez. Hablaba directamente que iba a haber un puchedazo, el 23J, y lo argumentaba de la siguiente forma. Vamos a escucharlo. No vendamos la piel del oso antes de cazarla. Yo que soy persona prudente y ya con cierta veteranía, ayer me fui a Corregos. Y fui a pedir el voto por... no para hacerlo, sino para saberlo. Claro, el voto por correo, tú haces, tienes que rellenar a un papel, que no es muy sencillo. Pero después te envían las papeletas entre el 3 y el 18 de julio. Tú recibes en el domicilio que indiques las papeletas para emitir tu voto, que lo emites a continuación. Quiere decir eso de que habrá mucha gente que a partir del 15 de julio, bueno, pues estarán fuera de su casa. No recibirán los sobres. No sé si me explico. Porque hay entre 3 y 4 millones de españoles que están en movimiento. Aparte que yo, claro, siempre tengo esa preocupación de decir, bueno, y desde el 18 al 23, ¿dónde se guardan esas papeletas? ¿Quién controla la vigilancia de esas papeletas? ¿Dónde se depositan? Yo creo que la Junta Electoral Central está obligada a intervenir desde este momento y a establecer una serie de pautas y de normas que permitan, por ejemplo, que mi nieto Luis, que se va a hacer el interraír y se marche el día 14, pues que a lo mejor la papeleta, haciendo el voto por correo, le llegue el 15, el 16, el 17, el 18 y, por ejemplo, no pueda votar. Por ponerles a ustedes un ejemplo. Porque este no da puntadas sin hilo. Bueno, las elecciones estaban planificadas. Había cuatro escenarios los que tenía él previstos. Y entonces, en ese escenario de la derrota que ha tenido, por cierto, parece que nadie, que ya la hemos olvidado, el voto que ha tenido la ciudadanía, que hay que repetirlo y reiterarlo, En ese caso, convoco elecciones inmediatamente. Convoco elecciones sin comunicarse al gobierno ni comunicarse a mi partido. Se lo comunico al red porque no me queda maravilloso. Bien, convoco elecciones. Y las fijo el 23 de julio. Y es tan osado que dice, me van a acusar de pucherazo a Letorapos. Claro, usted intenta un pucherazo con la fecha. El puente de Santiago, tres millones de españoles, como ustedes comprenderán, por mucho voto de correo que haya, los tres millones de votantes que van a estar en esos días circulando, no van a votar todos por correo. Pues aquí hablaba ya directamente el que era exalcalde socialista de La Coruña y embajador en el Vaticano, hablaba de pucherazo. Esto lo decía con todas las palabras. Pero claro, hablábamos primero que para un buen puchero se necesita controlar el CIS, para primero ir condicionando la opinión pública. Luego se necesita controlar correos. Y claro, la seguridad del voto por correo ha sido vergonzosa. ¿Por qué? Porque cualquiera podría haber entrado y haber cambiado los votos. Dirán ustedes, no hombre, ¿cómo va a pasar eso? Ya le enseñamos las imágenes. ¿Pero quieren que se las enseñemos de nuevo? Vamos a ver cómo un señor, un guardia de seguridad, controlaba un centro logístico de voto por correo en Madrid. Ahí podría haber entrado cualquiera, simplemente cuando se hubiera ido al baño a hacer sus necesidades. Vamos a ver el vídeo que hicieron los compañeros de hoy diario. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Mira, quería ver un poco el tema del voto por correo, no sé si se puede visitar o no. Siempre me interesa que si se puede visitar, me ha enviado un poco a ver un poco la misma reportación del voto por correo, que está también moda. Pues ahí lo tenemos. O sea, la custodia del voto por correo era nula o casi nula. Pero luego también nos sorprendimos con otro vídeo que sacaron los compañeros de, no te engañen, en YouTube, pero que son imágenes también que se publicaron en la televisión vasca, como trasladaban el voto por correo. Vean ustedes las medidas de seguridad. Había coches de policía, coches de la Guardia Civil, los mosos, los geos, el ejército custodiando el voto por correo. Lo van a ver en estas imágenes. Así se movían las papeletas. Abiertas en cajas donde cualquier podría manipularlas. El voto por correo debería estar precintado y custodiado por un organismo externo y neutral. No ha sido así en absoluto. Esta era la forma. Dígame que no podría generar sospechas y que no invita a reflexión. Este descontrol se presta a irregularidades. Cualquiera podría cambiar votos. Tiene más control y seguridad de un paquete de Amazon que los votos por correo. Recuerden que ninguna encuestadora daba estos resultados. Pues ahí lo tenemos. Pues para hablar de estos temas está al otro lado de Sky, don Roberto Centeno. Buenas noches, don Roberto. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Don Roberto, ¿usted cree que hubo fallas en la custodia del voto por correo y que esto podría haber provocado que se hubiera habido un puchero en el 23J? Bueno, vamos a ver. Yo creo que tenemos que dejarnos de hacer hipótesis sobre temas que son obvios. Lo que tenemos que ir es a pruebas jurídicamente válidas que podrían invalidar las elecciones sin más que una condición. Que o bien el PP o bien Vox presentaran estos hechos que les voy a comentar. Que esto no son cuestiones de menor cuantía, sino cuestiones que demuestran per se cada una de las tres cosas que les voy a decir. Que ha habido un pucherazo gigantesco. Esto no debe caber la menor duda. Pero para ello, lo primero que no se ha dado, la primera condición sine qua non, es que se denunciara por parte del PP o por parte de Vox los hechos que voy a comentar. Que, según me explica uno de los mejores juristas de este país, serían más que suficientes para invalidar las elecciones. ¿Por qué el señor Feijóo o por qué el señor Abascal, que parece haber enloquecido últimamente, no lo han hecho? No tengo ni la menor idea, pero vamos a dejarnos, digamos, de anécdotas que hay millones. Porque si nos vamos a la anécdota... Bueno, pues vaya al grano, don Roberto. Pues vaya al grano. Recúbranos la luz. Vamos a la anécdota. O sea, caemos en un montón de cosas que no demuestran nada per se. Pero las que yo les voy a decir lo demuestran per se. La primera, según este jurista, que invalidaría las elecciones. Señor Feijóo y señora Abascal, a ver si toman nota ustedes del tema. Porque lo primero es que ustedes lo denuncien. ¿Y qué tienen para denunciarlo que las invalidaría? Lo primero, las diferentes situaciones que se han dado en el Senado y en el Congreso. Como saben todos nuestros oyentes, la gente que va a votar deposita dos papeletas. Una blanca para el Congreso y otra de color un poco más marroncillo claro para el Senado. Desde un punto de vista matemático, desde un punto de vista estadístico, es imposible que, teniendo en cuenta que estas dos papeletas van dirigidas, o sea, han sido depositadas por las mismas personas, las que depositaron las blancas depositaron también la que no era blanca. Bien. Entonces, es imposible. Imposible. Y eso lo puede demostrar matemáticamente. Aquí no estamos hablando de un vídeo, de que si fulano, de que si mengano. No. Es matemáticamente. Bueno, eso ya lo hemos sacado en el programa, don Roberto. En el Senado, el PP saca una ventaja de 47 escaños y en el Congreso solo de 12. Esto, señoras y señores, es imposible. Para aquellas personas que conozcan un poco más el sistema, me podrían decir, hombre, señor Centeno, es que la manera de contabilizar los Senado y Congreso no son iguales. Efectivamente, porque en el Congreso entra la ley, pero para estos señores que conocen más o menos el tema, les digo que el tema está muy estudiado. Y, teniendo en cuenta la diferencia de MED de contabilización entre Senado y Congreso, lo máximo que se podría llegar es a una diferencia de 10 escaños. Así que, por favor, no me digan ustedes que son diferentes, porque efectivamente pueden ser diferentes. Y le pueden dar ustedes, si quieren, 10 más al partido que más le guste. Con esto, solo con esto, señor Abascal y señor Feijóo podrían invalidar las elecciones. ¿Por qué no lo hacen ustedes? Bueno, eso es otra historia. Segunda historia, que también es suficiente y basta con ella. Bueno, ya basta con la que les he dicho, pero basta con ella. Andalucía, el gran granero hoy de votantes del Partido Popular. Hace un año, arrieron literalmente al Partido Socialista. Después de 40 años que manda narices, el Partido Socialista estuvo mandando a Andalucía más poco que Franco. Y eso que Franco había ganado una guerra civil. Bueno, esto, vuelven a hacerse las elecciones un año después. ¿Y qué tenemos? Primero, el señor presidente, bueno, sí, presidente del Gobierno hasta este momento y con toda seguridad dentro de siete días. El señor Sánchez no fue ni una sola vez a Andalucía, ni un mitin, ni nada, de nada, ni nada. Y no les promedió a los andaluces nada. Como los 147.000 millones que les va a tener que dar a los terroristas, criminales, golpistas y los traidores, siempre traidores y enemigos de España, del partido, bueno, del PNV. Bien, ¿qué pasa? Bien, como ya han pedido las elecciones hace un año, todo el sistema de, digamos, de captación de voto ha mantelado. Es decir, que en comparación con el voto de hace un año, el sistema de captación de voto estaba casi desmantelado y el señor presidente decidió que no tenía ningún motivo para ir a Andalucía. Bien, ¿y qué pasó? Pues que, señoras y señores, el PSOE ha sacado en estas elecciones un 65% más de voto que el Partido Popular. Entenderán ustedes que esto es matemáticamente imposible y cualquiera puede demostrarlo ante un juez si hace falta ante la Comisión de Derechos Humanos o ante los jueces de Estrasburgo, el Tribunal de Estrasburgo. Lo pueden demostrar. Si no lo hacen, pues ¿qué quiere que les diga? O sea, por muchos vídeos que pongan ustedes, por mucho que digan de qué correos, de qué tal, que, por supuesto, todo esto se ha hecho a través de correos, a través del CIS y a través de INDRA. Bien, esto es suficiente, señor Feijóo, y esto es suficiente, señor Abascal, que ha enloquecido usted recientemente, para invalidar las elecciones. ¿Por qué no lo hacen? Bueno, ustedes sabrán. Desde luego, en su caso, señor Abascal, no se ha apañado, porque después del giro que ha pegado y los que han tomado el control de Vox, usted no tiene ninguna posibilidad… Bueno, tampoco la tiene Feijóo, ¿eh? De hecho, se ha entreparecido, por otra razón, no es que no voy a entrar. Tercera y última, que es suficiente, Madrid. En Madrid ha sido antes, porque ha sido hace cuatro meses. Dos meses. ¿Eh? En dos meses. Dos meses, bueno, mejor me lo pone. Mejor me lo pone. Dos meses, ¿eh? Pero vamos, daría igual que fueran cuatro. Dos meses. En dos meses de barrer, con mayoría absoluta, Isabel Díaz Ayuso, al momento actual, el Partido Socialista, que quedó absolutamente casi barrido del mapa, ha ganado, ha incrementado su voto en un 63%, de cuatrocientos cuarenta y tantos mil a un millón, nuevecientos noventa y nueve mil. Pueden ustedes decir, ¿eh? Como… Pueden ustedes decir, hombre, es que Isabel Díaz Ayuso es Isabel Díaz Ayuso, y el señor Feijóo, pues es otra cosa muy diferente. Pero, mire, por mucho que le pongan ustedes ahí que Isabel, que sin lugar a dudas, si se hubiera presentado ahora, hubiera barrido y hubiera ganado las elecciones, y no estaríamos ahora hablando de esto, ¿eh? Porque, de todas razones, ella no hubiera dejado el Correos y el CIS y Indra hubieran llegado a donde han llegado. Esto es imposible. Por lo tanto, señor Feijóo y señor Abascal. Porque todo pasa por el señor Feijóo y el señor Abascal. Lo que iban a hacer, lo que iba a hacer el señor Sánchez lo sabíamos todos. Y lo hemos denunciado por arriba, por abajo y por el revés. Y, además, es que no se han ocultado. No les ha dado lo mismo. A Sánchez le ha dado lo mismo colocar en el Parlamento a la mujer del presidente de Correos, que es amigo suyo. O sea, que les da igual. O sea, a los españoles les damos lo mismo. O, mejor dicho, le dan lo mismo el señor Feijóo, que consideran que no es enemigo suyo, y efectivamente no lo es, porque el señor Feijóo, usted jamás será presidente de este país, y si no el tiempo. Porque hay gente, ahora mismo, que todavía está pensando, y termino, que el PNV les puede apoyar. Pero ¿cómo les va a apoyar el PNV? Si el PNV son enemigos de España de siempre y odian a España ferozmente y lo que quieren es la destrucción de España en la guerra civil. Roberto, céntrese que estamos con especial. Bueno, me centro, que le quiero decir, que para aquellos que piensen que a lo mejor el PNV cambia de opinión, que se lo hagan mirar, y nada más. Bueno, con estos temas que les he dicho… Con esos tres puntos, ¿usted cree que se tenía que haber invalidado la selección? No creo, porque yo no soy jurista. Pero uno de los mejores juristas de España, si no el mejor… Le ha dicho que tenían que haber actuado, básicamente. Que tenían que haber actuado y que con esto invalidarían las elecciones. No solo haber actuado, que eso es obvio.